... para nosotros poner el fin a la crisis humanitaria. Y eso ha sido la voz de Paparoni, eso ha sido la voz de Pizarro, eso ha sido la voz de Winston Flores, eso ha sido la voz de Cacela, diputados que ayer fueron allanadas su inmunidad parlamentaria. Y es por eso que nosotros vamos a seguir convocando, nosotros vamos a hacer el gran esfuerzo para que los diputados suplentes puedan nosotros seguir garantizando el quórum y que el Parlamento, la Asamblea Nacional, pues siga siendo el órgano que siga luchando en contra la usurpación que hoy representa Nicolás Maduro. ¿Se ha pensado en qué puede pasar con los diputados suplentes? Porque pudiera ser una estrategia de encarcelar a diputados y que los diputados suplentes cambien la línea política a que se está llevando el Parlamento. Mira, primero ayer vimos como la ilegal, la ilegítima Asamblea Constituyente ya amenazaba a los diputados suplentes. Nosotros nuestro reto es seguir con Gallardía, es seguir con responsabilidad, es seguir con el mandato del pueblo venezolano que no solamente, porque hoy defender la Asamblea Nacional, hoy defender la estrategia y la línea del presidente Juan Guaidó es defender la calidad de vida de los venezolanos. Hoy nosotros estamos acá en la calle, nosotros estamos aquí en la Asamblea Nacional, porque hoy en los hogares venezolanos no llega el servicio de agua, porque hay los continuos cortes de electricidad, porque no se cuenta con el servicio de gas, porque hoy la calidad de vida de los venezolanos no es posible porque no se encuentran los alimentos, porque la pelazón es muy grande, y hoy nosotros venezolanos estamos movidos por dignificar la vida. Y eso es lo que representa hoy la Asamblea Nacional y nuestra entrega absoluta para nosotros restablecer el orden constitucional a pesar de las amenazas y a pesar de los riegos que ello conlleva. En la misma línea que preguntaba mi compañero con respecto a los diputados suplentes, más allá incluso del cambio de línea, hay o hubo una amenaza directa por parte del Estado Cabello diciendo que los diputados suplentes no tenían inmunidad parlamentaria. Se teme ahora que el objetivo sean entonces los diputados suplentes para acabar con el quórum de funcionamiento de la Asamblea. Pero es que así mismo lo han hecho ellos notar. Y nosotros vamos a seguir adelante a pesar de los riegos. Nosotros vamos a seguir. La Constitución ampara a los diputados principales y suplentes. La Constitución ampara a la Asamblea Nacional. Y nosotros, a pesar de los riesgos, a pesar de toda esta amenaza, nuestra responsabilidad y nuestra obligación es hacer respetar la Constitución y avanzar en la ruta establecida por el presidente Juan Guaidó. Como diputado, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional está preso. Hay 13 diputados sin inmunidad parlamentaria, 4 en embajadas, 1 fuera del país. ¿Cómo se hace respetar la Constitución según ustedes? La movilización social es elemental y clave. Nosotros hemos avanzado en distintas cosas y ha sido posible a través de la movilización social, a través de la gente en la calle, exigiendo la dignificación de la vida. Hoy no solamente es defender la Asamblea Nacional como un órgano legislativo. Hoy defender la Asamblea Nacional es defender la vida, es defender la dignidad de la vida. Que nosotros pongamos un parado a esta calidad de vida que hoy tenemos, que nosotros pongamos un parado a esta crisis que estamos viviendo que golpea muy fuerte al pueblo venezolano. Y es por eso que esta convicción que hoy tenemos, esta convicción que hoy tenemos, nos pertenece desde el fondo de nuestro corazón, porque es la realidad que estamos palpando cada día y queremos cambiarla. Y solamente es posible a través de la movilización en la calle, permanente en la calle, exigencia y protesta y exigencia al respecto a la Constitución. Diputado Bosco, ¿no podías decir si el diputado Carlos Paparoli está en este momento en el Palacio Federal y se empieza a venir a la sesión de cuidado? No te puedo responder eso. Gracias. Listo. Gracias. Son entonces las impresiones del diputado Carlos Bosco. Marcos.